Comenzaré por mencionar una frase que dijo Charlie Munger. La naturaleza de la vida es, como decían los viejos alemanes, eres viejo demasiado pronto y sabio demasiado tarde. Por lo cual, cualquier persona que te ayude en el camino a ser sabio un poco más pronto, va a mejorar enormemente tu vida. Y claro está que para Charlie Munger esto era muy importante, porque él tenía un objetivo diario, irse a dormir un poco más sabio de lo que se despertó ese día. Y bueno inversionistas, con esto podemos comenzar el video, ya que hay bastante de qué hablar. Primero hablaremos acerca de este increíble rally que ha durado 8 semanas, un récord que no habíamos visto desde 2017 de semanas positivas consecutivas en el S&P 500. Además, hablaremos acerca de dos situaciones, la situación Target, que ha pasado con las acciones de esta compañía, y la situación Costco, una de las inversiones preferidas en el portafolio de quien fue Charlie Munger. Y comenzando por hablar de este rally, es especialmente interesante, porque al principio del año vimos una recuperación en el mercado liderada por las Magníficas 7, por las 7 empresas más grandes del S&P 500. Pero ahora las cosas están volteándose un poco, ya que las que están liderando el rally de este fin de año no son las Magníficas 7, no son las 7 empresas más grandes del S&P 500, sino que son el resto de las empresas que en promedio se han estado recuperando más que estas mega caps. Y es que este rally no solamente está en el S&P 500, sino que también en el Russell 2000, las empresas pequeñas se han estado recuperando mucho más rápido que el S&P 500 en estas últimas semanas, específicamente. Con el último mes viendo una subida para el Russell 2000 de más de un 12% en valor. Y es que en el video anterior ya hemos hablado acerca de cuáles son los fundamentos que están permitiendo que se desarrolle este rally. En parte la posibilidad de recortes de tasas el próximo año, que ya están esperadas por parte de la Fed directamente, además de que el mercado ya está descontando más de un 1.5% de recortes en las tasas en los Estados Unidos. Pero también porque la economía, además de estar resiliente con un buen nivel de desempleo, con un nivel de desempleo sumamente bajo, ha estado viendo crecimiento en las ventas digitales. Un 10.6% de crecimiento en ventas digitales a comparación de hace un año es lo que se ha estado reportando. Beneficiando a las empresas que, claro, están expuestas al e-commerce, al mercado digital. Sí, podemos hablar de los anuncios de Google y de Meta. Podemos hablar también de las gigantes empresas que venden productos en línea como Mercado Libre o como Amazon, que de hecho Mercado Libre se ha recuperado más de un 35% desde octubre. O podemos mencionar a Etsy que sí, Etsy las acciones han estado bastante golpeadas en 2023 y no están cerca de recuperarse, pero han subido desde octubre también de este año en más de un 34%. Con lo cual vemos que esta sorpresa de crecimiento en las ventas digitales a comparación del año anterior ha entusiasmado a los inversionistas a interesarse por las empresas que están en este sector. Y habiendo dicho esto, quiero pasar a hablar acerca de Costco y de Target. Dos empresas que están en la misma industria. Dos empresas que se reconocen por su calidad. Target es un negocio que se ha mencionado a lo largo de los años bien manejado, estable, con crecimiento. Pero este último año ha visto bastantes tropiezos. Primero tuvieron errores con el inventario que tuvieron. Después se vieron bastante afectados por todo el tema inflacionario. Ya no solamente que se inventariaron de una manera equivocada, sino que debido al entorno inflacionario, las personas que solían comprar o que compran en Target habían estado cuidando más sus carteras. Es lo que nos había comentado el equipo directivo de Target. Y el equipo directivo, por ejemplo, de Walmart nos dice que los consumidores han estado buscando comprar en sus tiendas en lugar de en las de los competidores porque Walmart ofrece los mejores precios. Eso es lo que menciona el equipo directivo de Walmart. Entonces vemos aquí que cuando el entorno macroeconómico se complicó, Target no solamente se inventarió de una manera, digamos, equivocada, sino que también se vio impactado por los competidores. Además de que el robo ha aumentado en las tiendas de Target. De hecho, nos acaban de anunciar que van a cerrar nueve tiendas en las ciudades principales de los Estados Unidos debido a la cantidad de robos que se han estado realizando en estas tiendas. Entonces para Target, una compañía con más de 2.000 ubicaciones en los Estados Unidos, no es rentable el tener todas estas tiendas abiertas, sino que se tienen que enfocar en dónde es donde pueden perder dinero o dónde es donde no vale la pena el riesgo. Porque sí, los robos no solamente afectan a Target, sino que también son un riesgo para los consumidores del cual Target no quiere ser responsable. Y también quiero mencionar que una de las cosas que me pareció sumamente curiosas e inclusive graciosas fue escuchar al CEO de Target mencionar que los consumidores estaban agradecidos de que Target hubiese puesto las cosas tras rejas o las cosas tras ventanas o vidrios o plásticos. Sí, lo que quiere decir o a lo que me refiero con esto es que el CEO de Target dice que los consumidores están contentos de que Target ha puesto barreras frente a los productos para que así no puedas robar los productos. Porque los consumidores al parecer ahora están más tranquilos. Y si me lo preguntas a mí o a las personas con las que yo he platicado acerca de este tema, ninguno estaría contento de ir al supermercado a tener o a comprar, por ejemplo, una pasta dental y tener que pedir que vayan y te abran el lugar donde está guardada para que te den esa pasta dental, te mueves de pasillo, quieres comprar, digamos, un desodorante, tienes que volver a llamar a alguien para que te abra el lugar donde están los desodorantes, elijas tu desodorante y lo tomes. Lo cual no solamente retrasa tu proceso de compra, sino que probablemente hace menos, al menos para mí, hace menos interesante el ir a elegir más cosas por las cuales ibas. Entonces, usualmente, si yo voy a comprar algo al supermercado, puede ser que me termine llevando una o dos cosas que no tenía planificadas. Pero ahora, si tengo que pedir que vayan y me abran una vitrina para poder acceder al producto, bueno, probablemente yo prefiera no solamente no llevarme ese nuevo producto, sino que ir a comprar a otro lado. En fin, los consumidores de Target parecen estar contentos de que ahora los productos están detrás de vitrinas para poder evitar los robos, que es un problema que ha estado surgiendo en varios estados de los Estados Unidos. Y bueno, ¿cuál es el tema con esta compañía o por qué la menciono en este video? El tema es que las acciones han pasado de estar en máximos de 260 dólares aproximadamente a ahora los 136 dólares en el transcurso de dos años. Una compañía que los últimos 10 años creció en un promedio sus ventas en un 4%. Bueno, no es un crecimiento muy elevado, pero además recompran acciones, reparten un dividendo muy interesante. Es una compañía bien manejada, bien estructurada, pero tienen una deuda relativamente elevada, algo que tenemos que considerar, un riesgo que otras compañías no tienen. Entonces, bueno, con esta deuda, con estas recompras, con este repartir dividendos y con sus luchas para ser eficientes y abrir nuevas tiendas, han logrado crecer la utilidad por acción en un 14% anual en promedio los últimos 10 años. Entonces, las ventas de Target no crecen de manera muy interesante. Un 4% es apenas el ritmo de inflación actual, parece ser un poco por encima del ritmo de inflación actual. Por otra parte, las utilidades por acción sí han crecido de manera muy interesante. Un crecimiento de un 14% en utilidad por acción es un crecimiento muy atractivo de doble dígito que retorna a valor a los accionistas. El tema es qué ha pasado con la cotización de esta empresa. Bueno, los riesgos. El colapso en el flujo de efectivo estos últimos dos años. Colapso por los riesgos que Target tenía. Además de que las tasas de interés han estado subiendo. Y recordemos que mencionamos que Target tiene una deuda elevada, con lo cual los intereses han aumentado para la compañía. Target cotiza a un PER actual de 17, un PER futuro de 15. Una compañía que podríamos decir cotiza una evaluación interesante para el futuro, que reparte un dividendo bastante interesante para los próximos años. No es la empresa en la que yo estoy invirtiendo o que yo quiero tener mi portafolio en estos momentos, pero sin duda es una empresa que me parece interesante, que está bien manejada y que las acciones están en un precio bastante atractivo. Que sí, podrían retornar valor a sus accionistas de una excelente manera de arreglar los problemas que han estado enfrentando y de que se recupere un poco más el entorno macroeconómico y que ya no tengan que ir a competir tanto, que siempre lo van a tener que hacer, contra compañías como Walmart o como Costco. Por otra parte, Costco es una compañía de la cual tengo que hablar. Charlie Munger mencionaba literalmente, me encanta todo sobre Costco, soy un adicto totalmente y nunca voy a vender una sola acción. Y sí, Charlie Munger falleció y nunca vendió una acción de Costco. Entonces eso de tener las acciones para siempre, él lo hizo realidad y a él le fue bastante bien con esta inversión. Si mientras Target en dos años cayó de $260 dólares a los $136 dólares, Costco pasó en un solo año de los $460 dólares a los $660 dólares. Pasó de tener un PER de $34 a un PER de $45. En ningún momento estoy diciendo que la evaluación de Costco es interesante. Al contrario, la evaluación de Costco me parece bastante elevada, me parece una compañía que está cotizando caro. Estos $660 dólares llegan en un momento bastante positivo porque así como mencionamos que los consumidores están siendo más conscientes con sus dólares en Target, bueno, están gastando más en Costco. Están decidiendo ir a aprovechar más su dinero en compañías como Costco. Y esta compañía además tiene un crecimiento de ventas de los últimos 10 años de un 8%. Entonces crece más sus ventas de lo que las crece Target. Pero la utilidad por acción ha crecido al mismo ritmo que la utilidad por acción en Target. Ha crecido en un 14% anual los últimos 10 años. Y aquí es donde tenemos que mencionar la diferenciación que tiene Costco contra Target. Sí, ambas empresas están en la misma industria, pero el modelo de negocios es muy diferente. Costco busca darle al cliente el menor costo posible en sus productos. Costco intenta rentabilizarse gracias a la suscripción anual que tienen los clientes. Si quiere seguir creciendo, lo único que tiene que hacer es seguir subiendo el precio de la membresía anual. Claro, al mismo tiempo, buscar vender la mayor cantidad de productos. Entonces Costco está en un juego diferente donde además virtualmente no tienen deuda. Tienen más efectivo que deuda. Y esto los deja de vez en cuando dar un dividendo especial. El dividendo especial de este año que van a dar en este 2024 va a ser de 15 dólares por acción. Van a repartir 15 dólares por acción como dividendo especial porque han juntado más efectivo del cual pueden utilizar. Por otra parte, debido a cómo es el acomodo de la compañía Costco, no han estado sufriendo mucho del robo, ya que es bastante complicado porque hay una entrada y hay una salida. Y todos tienen que pasar por donde revisan tus compras al final. Que bueno, la revisión ya es otro tema, no es una revisión muy, muy precisa. Simplemente es un hecho de que cuando tú vas a comprar, necesitas ser miembro. Y ya después de eso, que es una barrera suficiente como para que no sea tan interesante ir a robar esas tiendas, también el tamaño de los productos, el tamaño de los empaques. Es mucho más complicado ir a robar a Costco que ir a robar a Target, además del acomodo que acabamos de mencionar de la tienda. Entonces, Costco se está beneficiando del tema macroeconómico, de que los clientes están buscando maximizar sus dólares. Y esto lo hemos visto reflejado en las acciones. Ahora, Costco es una empresa que tengo en mi watch list desde hace más de 6 años. Y es una compañía que cada año he pensado en comprar, pero no le he visto una evaluación a la cual a mí me interesaría entrar. Tal vez un día voy a decidir pagar un sobreprecio al cual yo estoy acostumbrado a pagar. Pero un PER de 45 no es algo que voy a elegir para esta compañía. Si estuviera cotizando un PER de 29, que era donde yo la quería ver, un PER de 28, un PER de 27, me interesaría bastante adquirir acciones. Simplemente, por encima de un PER de 35 para mí no hace mucho sentido. Pero la seguiré manteniendo con paciencia en mi watch list. Y por lo pronto, quiero saber qué opinan ustedes de esta situación. ¿Qué opinan ustedes de que dos compañías que están bien manejadas solamente por la diferencia de su modelo de negocios tienen riesgos muy distintos? Una no tiene que tener deuda para funcionar y la otra tiene que tener una deuda alta. Costco es dueña de la tierra en la que tienen las tiendas, la mayoría de las tiendas. Y bueno, creo que cuando nos enfocamos en estos negocios se vuelven evidentes las diferencias. Y esto pasa en muchas industrias. Esta no es la única. Inversionistas, ahora sí, hasta aquí les dejo este video. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.